Hola youtuberos, estoy en un lugar que me encanta, en uno de los mejores hoteles que hay aquí en Paraguay, en un resort realmente maravilloso, rodeado de naturaleza y a la orilla del río. Muy bien, señoras y señores, sean todos bienvenidos a Agua Resort en Encarnación. Agua es un hotel que se encuentra a la entrada misma de la ciudad de Encarnación, a unos 10 minutos en auto de La Costanera, la playa San José y del centro gastronómico de la ciudad. Es un lugar especial para tener un momento de descanso lejos del ruido de la movida veraniega y con todos los servicios para pasar un fin de semana muy agradable. Las habitaciones son muy cómodas y cuentan con caja fuerte, TV plasma, secador de pelo, calentador de agua, minibar bien cargado, ventanas grandes que permiten vistas espectaculares y wifi gratuito en todo el hotel. El resort está preparado para toda la familia, para venir en pareja o en grupo de amigos. Su gastronomía es de primer nivel y sus precios son muy accesibles teniendo en cuenta la calidad de todo lo que ofrecen. Su piscina es amplia, cómoda y muy segura para los niños, contando con un bar para tomar tragos y bebidas mientras uno se refresca en la piscina. También cuenta con servicio de mozos y comidas rápidas en toda la zona de la piscina, así como un hermoso restaurante con un menú internacional muy completo. Su desayuno, que está incluido en la habitación, es muy completo y variado, aparte de ser delicioso. Ok, todos saben que en Paraguay el tereré es cosa de todos los días para todos. Y este hotel, señores, tiene el servicio de tener remedio de chucho para que uno pueda preparar su tereré. También cuenta con dos canchas de tenis, mesa de ping pong, un pequeño gimnasio, sala de juegos con Playstation y una sala para niños pequeños con maestras parvulares que cuidan de los más pequeños. A la noche hay un mini cine para los niños con pororo gratis para ellos. También hay muchas actividades, especialmente para los más pequeños, la cual siempre se agradece ya que así los padres tienen más tiempo para relajarse y disfrutar. Un detalle importante es que el check-in es a las 15 horas y el check-out es a las 12 horas y son bastante exigentes con esa norma, por lo que recomiendo no insistir con eso. Este hotel tiene una puntuación de 8,5 en Booking. Muy bien amigos, nos despedimos de Our Resort aquí en la ciudad de Encarnación. Un hotel fantástico, lleno de actividades para los niños, en donde ellos se divierten muchísimo y nosotros los grandes también pasamos muy bien. Una gastronomía excelente, atención muy muy buena y precios totalmente justos. Rodeados de naturaleza, cerca del río, realmente todo es hermoso aquí. Así que les recomiendo sí o sí que vengan a este hotel cuando vienen a Encarnación. Y de paso disfruten de la ciudad de Encarnación que es, saben, bellísima. Bueno, si les gusta este tipo de programas en donde hablamos de hoteles, hacemos reseñas de los hoteles, denle me gusta, compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, bueno, para recibir todo, todo el contenido de Gajas del Youtuber. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.